Ay, dudes, a poco no están emocionados, es el primer memeando de la temporada y tenemos cerillas de Tommy, dudes. Un fusil automático que te quema si lo usas demasiado. ¿Qué? Me quema, me lastima. El fuego sostenido de esta arma la recalienta, aumentando el daño, pero quemando al usuario, dudes. Puede ser interesante, de verdad puede ser interesante esto, me gusta, me gusta ese concepto y estoy muy emocionado porque de verdad es diferente este fusil automático. A honor, apuntó su cañón de mano minueto 42. Oye, tranquilo viejo, nadie desenfunde en la guarida, ¿estás loca? ¡Esta perra está loca! ¿Cómo se ve esta cosa? Mira, dispara muy bonito. Ay, ya me está quemando. Oye, me gusta, estoy emocionado por usar esta estupidez de verdad. Se me hace chido el concepto, ¿verdad? Ya güey, cállate. Ay güey. Bueno, mira, así lo mataron. Ok, puede ser divertido esto, aunque necesitas tener mucho cuidado de no quemarte, ¿verdad? ¡Oh, vamos! ¡Uy, no! ¡Uy, no, no, no! Nunca la había usado en el que hizo algo de la Venge. A ver. Hijo de tu pink. ¡Caí ese perro! ¡Caí ese perro! ¡Salfichi! ¡Ah, maldición! Así que ten cuidado. Ah, muy bien. A ver. ¿Me quemó o no me quemó? Me recuperé muy rápido esa luz, ¿no? A menos de que no me haya dicho nada. ¡Oh, ya está chido! Cuidado, Pops. Que es una escopetera, ¿verdad? Esos escopeteros, no, hombre. ¡Híjole tu madre! Vamos a ver aquí. ¡Órale! Tiene un alcance muy, muy bueno. A ver, Savage. Aquí va a salir al huevo. ¡Por favor, enemigo! ¡Un demonio, cabrón! ¡Ay, no lo maté, güey! ¡Qué perdedor, hermano! No voy a ir por Heavy, ¿verdad? Porque, pues, ya usé Heavy, güey. ¡Qué oso! ¡Órale! De verdad, me está gustando. Es que tiene mucha estabilidad. O sea, una estabilidad muy, muy buena. ¡Ay, dónde estás, bitch! ¡Ay, güey! Lo voy a usar para siempre, toda mi vida. ¡No manches! ¡Toma, bitch! ¡Ah, perros! ¡Hijos de su madre real! ¡Toma, perra! ¡Toma, perra por dos! Ahora, allá está ese güey. ¡Oh, no! ¡No puede ser, dude! Es verdad que está cabronsísima esta cosa. Todo lo tiene bien esta cosa. ¡Otra vez tú, cabrón! ¡Órale! ¡Muchos orbes, güey! ¿Cómo hiciste tantos orbes, teammate? Te cagaste en orbes, cabrón. En serio. A ver, allá. ¡Ese ese güey! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! ¡Híjole! No sé si me puedo quemar aquí. ¡Ven, perra! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Pinchi! ¡Hijos de su madre! ¡Jeje! ¡Ah! ¡No me digas que no se murió el güey ese! ¡Es real! ¡Vete al chori, bungee! ¡Toma, perra! ¡Muy bien! ¡No, no, no recargues! ¡No recargues! ¡No recargues! ¡Wey! ¡Está chida esta cosa! ¡Ah! ¡Bueno, ok! ¡Mirán! ¡Me está gustando mucho! ¡En serio! ¡Miren! ¡Ese güey! ¡Ni se lo esperaba el cabrón! ¡Mira! ¡Aquí vamos a hacer esto! ¡Oh! ¡Se aseguró el perro! De que no nos ganen, perros, ¿por qué? ¡Me voy a cagar! ¡Unos momentos después! ¡No, güey! ¡No puede tocarme un pinche buen equipo! ¡Maldita sea! ¡Esta vez! ¡Neta, no, hombre! ¡Oh! ¡Miren el catalizador de ilumina! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Maldita sea! ¡Es mi primer partida y aquí me lo dieron! ¿Qué? ¡Bueno! Este compensa a los imbéciles teammates que me tocaron Ya tengo mi armadura culera, dudes Hace mucho que no he jugado en este mapa, se los juro ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora, aquí sale alguien, mira ¡Jeje, guay! ¡Oh, perro! ¡Eras tú, infeliz! ¡Cara de caca! ¡Toma, güey! Bueno, vamos a cuidar heavy, güey ¿Por qué viene este J? ¡Jeje, jeje! Oye, si hace mucho daño después de que empiezas a quemar Pero, pues, está bien cabrón, güey Porque, pues, te hace daño ¡Andale, perro! ¡Me va a morir! ¡Wierdial! ¡Mueran, pin! ¡Ok! ¡Hijoles que me va a quemar, güey! ¡Me va a morir! ¡Ay, güey! ¡Mira, muy bien! ¡Está chido! ¡A ver, perro, ven! ¡No importa morir, cabrón! ¡Toma! ¡Hijos de su Pink Floyd! ¡Oye, mis teammates! ¡Qué ching... ¡Ah, güey! ¡Me caga las bolas! ¡Tener teammates tan imbéciles! ¡Toma, pendeja! ¡Ahora ya! ¡Toma, imbécil! ¡Ut! ¡No me explico cómo puedo tener teammates tan imbéciles, güey! ¡En serio que sí! ¡Muy bien! ¡En las nalgas! ¡Aquí sale ese güey! ¡Muy bien! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa cosa me va a hacer caca, por favor! ¡A ver, vamos a ganar, puta madre! ¡Toma! ¡No, güey! ¡Con mi equipo, no! ¡Con mi arma, cabrón! ¡Por ahí atrás! ¡Chingas! ¡Sal, perra, sal! ¡Güey, estaba usando la máscara tuerta! ¡No mamen! Yo pensé que ya habían crecido huevos o algo así Pero ya me di cuenta cómo es ¡A ver, aquí hay un Joto! ¡Ah, mira, muy bien! ¡Ahí sí hay un Joto, muy bien! ¡A ver, cabrón, ven! ¿Es que ya no puedes dejar de aplanar esta cosa? ¡No, no, 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 no! ¡Qué chingados estoy topando, hombre! ¡Puta! ¡Toma, pin! A ver, allá sale alguien No sé Bueno, ahora acá atrás ¡Uy, güey! Muy bien Ahora vamos a agarrar este güey ¡Ah, buena, amigos! ¡No, alguien viene aquí! ¡Ay! ¡Muchas, maricas! ¡Toma, imbécil! ¿Te gustó? ¿Te gustó perra inmunda? ¡Maldita escopetera! ¡Oye! ¡Tranquilo, viejo! ¡Es cierto! ¡Ay, mira, sí salió alguien! ¡No, van a salir por allá! ¡Oh, muy bien! ¡No manches! ¡Pobre sujeto, güey! ¡Está bien, imbécil! ¿Hay alguien por allá? ¡Ah, perro! ¡Bitch! ¡No! Yo no quería matar, cabrón ¡Hockeys! ¡Hockeys! ¡Toma, bitch! ¡Ay, güey! Hicieron un daño, cabrón ¡Toma, bitch! ¿Qué va a saltar, güey? ¡Neta, cabrón! ¡Dude, suelta esa escopeta! ¡No mames! ¡Ay, pendejo! Muy bien Muy bien Es una muy buena idea Yo estaba muy emocionado al principio Pero la neta, no sé Probablemente estoy de mal humor Porque mis teammates están bien pen... Acá Ok No, güey Es que acá me va a llegar alguien del otro lado ¡Vamos, perro! Muy bien Aquí vas a agarrar este güey ¡Toma, pinche! Ahora Muy bien Muy bien ¡Ay, qué está ese güey! ¡Ja, ja! Muy bien ¡Ah, muy bien, cabrones! Se nota la diferencia luego, luego Cuando te toca un buen equipo a... Los pelmazos que me han tocado en las partidas pasadas ¡No mames! ¡Déjate de puterías, huasteco! Aquí Estoy, papis Muy bien ¡Así trabaja una buena escuadra! ¡Muy bien! ¡Ay, es que me voy a morir muriendo, güey! Aquí, maldita sea Si no hubiera partido madres allá, hombre Este auto nomás está campeando Sí, luego, luego te das cuenta que es un titán con máscara tuertada Quien está haciendo ese tipo de cosas Con un demonio estás arruinando el ambiente, maldito maricota A ver, necesito agarrar este güey Muy bien Ahora creo que allá salen Híjole, alguien viene quieto ¡Ah, buena, babus! ¡Babus, babus! Aquí creo que es una granada enemiga, así que con cuidado Muy bien ¡Muy bien, perros! ¡Tomen! Allá va a salir alguien, necesito recargar Y dale allá Muy bien I'm a bad face You are You send ya Ok A ver ¡Ay, ese perro! Ah, están acá Hola, babs ¿Cómo estás? Ahora aquí Este güey Bueno, no te vas a ir vivo, ¿sabes? No sé A ver, aquí vas a agarrar este güey ¡Ajá, buena, dudes! Ok, tenemos racha de 10 Hay que seguir con esto ¡Baldición! Aquí va a salir alguien ¡Híjole! No tienen esto Tú, quítate de la granada, cabrón ¡No! ¡Toma! ¡Ah, no se murió el perro! ¡Buena, cabrón! ¡Híjole, amiguito de la última palabra! Acabas de mamar ¡Oh, vamos! ¡Muy bien, perros! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estás, bitch? ¡Hijo de tu pin! ¡Qué güey! ¡Ah, pina por aquí! ¡Ándale, perros! ¡Qué bueno, güey! ¡Cállese, pinche! Quiero ver si es bueno contra super, güey ¡Ven! ¡10 segundos! ¡Ah, pedazo de inútil, güey! ¡Es muy buena contra supers! ¿Ya vieron el clan Doods? Nadie se ha unido Así que los invito ¡Ví a armar! ¡Oh, la caldera! ¡No manches! ¡Mapa nuevo, perros! ¡Perroskis! Yo pensé que los mapas iban a estar disponibles después de empezar las pruebas de Osiris Pero no, mira, qué buena onda Antes de que ellos terminen a ti, ¿ah? ¡Ay, güey! ¡Mira, no manches! No sé ni siquiera a dónde ir Eso es algo muy bueno Bueno, a ver, vamos acá ¡Ay, felices! Güey, me va a matar yo solo, hombre ¡Ay, cabrón! ¡Deja de moverte! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Hijos de su madre! ¿Dónde está este güey? ¡Mira! ¡Hay perros inmundos! Toma bitch Les mama estar idiotas Aquí vas a poner esto Ay, quítate imbécil, teammate Quítate a la ching ¿Por qué son tan idiotas? Toma bitch Ay, güeyes, malditas escopeteras, hombre Ay, güey No sé, güey, es muy bien, dudes Muy bien Mira, por acá no vamos a ir Oye, ya te vi, bitch Muy bien Oye, ese Jotun no ha dejado de estar invisible Ya muere, perra No, pues ya me mataron, güey, ya que hago Toma, perra, inmunda Güey, un chato, maricada Hombre, güey O sea, maricada si con lag Ay, no Ya estoy Güey Siento a veces que hasta yo me hago más daño que los enemigos Uy, aquí está atrás la Güey Órale, muy bien Bueno, a ver aquí Quizás este va Toma bitch Bueno, al menos le ganamos a los pusis estos, Axie Es horrible Me da asco solo verlo No me gustaría hacer con estos mancos Pero es más probable que me toque con estos mancos que con estos pusis Oh, miren, el exo azul Muy bien Nos han tocado dos mapas nuevos en este video Eso es algo muy, muy Venga Venga, mira Qué bonito se siente pisar esto De nuevo, Axie Me tiró un virus, mate Ah, cabrón No había un sujeto ahí Qué onda con ese, güey Bueno, pero Ah, gracias, teammate Oh, ese güey tiene un lag Horrendo Qué Güey, dónde está ese güey Uy, güey Son los teammates pusis, Axie Ok Digo, son los enemigos pusis de la vez pasada Ah, ese güey Imagínate ser este güey Qué asco Ustedes me dan asco Toma, imbécil Toma, güey ¿Te gustó eso, pinche laguera? Eh, dime Si no, ahí está la sal, imbécil Toma, perra Toma, perra Inmunda Toma, güey Mira, ni siquiera voy a hacer nada Solo quiero cagarme En que tú hayas cagado Tu super, imbécil Bye, have a great time Ay, escopeteras Changos, monos Es la laguera No, no manches Bueno Se murió No sé cómo, changos Pero pues se murió Es que todos tienen lag, güey No manches Bueno, a ver Quiero ver a este güey ¿Dónde vienes, perra? Ven, pendeca Ven Con una escopeta No haces nada Pedazo de idiota Ven, ven, perro Ven Espero, hijo de tu Pink Floyd Huyó el pussy, güey Bueno, muy bien Nada mejor Que destrozar A una gran cantidad Pues es en tu última partida Eso es hubo Muy, muy bueno Bueno, papus Gracias, de verdad Por acompañarme Hasta el final del video De verdad Fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final Pues bueno No sean anubis Por favor Cuídense mucho Bye Tampoco Tampoco